Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Saudí y sus hermanitos reciben hoy un dinero para comprar los vestidos en estos días navideños. Lo hacemos en nombre de Jesucristo y agradecemos a Víctor y a Amalia Muñoz, que son los que nos han dado ese dinero para ayudar a nuestros hermanos que tienen menos que nosotros. Ellos quedaron huérfanos de padre y madre y por eso con el fondo Víctor y Amalia Muñoz les estamos dando esta ayuda económica a fin de que tengan su regalo navideño. Tenganlo ustedes también y acuérdense de la gente que está cerca de ustedes y que no tiene regalo en Navidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.